... Decían que incluso podía ser el doble, y yo les voy a decir que es incluso más del doble, porque el sueldo que acordó Gustavo Quinteros es sobre el millón de dólares al año con el Cholos de Tijuana, que casi triplica lo que se estaba ganando acá, y además de eso, le garantiza una inversión como mínimo, entendiendo que el grupo de Aguascalientes, que es el grupo que lidera tanto Cholos de Tijuana, Dorados de Sinaloa y también Querétaro, que lo compraron hace muy poco, van a hacer una inversión como mínimo de 3 millones y medio de dólares, pensando en la siguiente temporada, y que además no ingresaron a la fase de playoff de la Liga Mexicana. Quieren apostar, y es por eso que buscaron a Gustavo Quinteros, y además es por eso que para la siguiente temporada van a poner como mínimo ese monte. Eso también sedujo bastante al ex-entrenador de la Universidad Católica pensando en la siguiente temporada. Así que por ahí vamos destrabando un poco la situación económica y también la situación deportiva y competitiva que se ponía en duda con Católica. Además, yo les comentaba ayer que a eso de las 5 de la tarde nosotros subimos la noticia y la hicimos oficial, pero a partir de esa hora ya Gustavo Quinteros en Argentina comenzaba a mandar los documentos, los papeles firmando ya su oficialización de oferta, pensando en la gente de México. Acán Católica avisó a mediodía, y eso ya generó que se empezasen a buscar distintos nombres. La decisión, puede ser anecdótica o no, la toma arriba de un auto, por lo que me comentaban cercanos al entrenador, la toma arriba de un auto del viaje de Buenos Aires a Santa Fe, cerca de 400 kilómetros, que se demoró más de 6 horas, donde tuvo que hacer paradas revisando y tomando la decisión en solitario y de partir definitivamente al fútbol mexicano. Eso con respecto a Gustavo Quinteros. Me decían, algunos cercanos al entrenador, de que molestó una cosa. Si bien hubo comunicación entre la dirigencia y el entrenador, hubo una oferta, incluso una segunda contraoferta por parte de Católica a nivel económico, molestó en Gustavo Quinteros que recién el día 30 de noviembre, el día sábado 30 de noviembre, se hayan sentado a conversar definitivamente qué iba a hacer con respecto a las incorporaciones y también con su futuro económico. Él pensó que se iba a negociar antes, que iban a hablar antes de la situación de él y su eventual continuidad, entendiendo la diferencia de puntos que había sacado. Me decían, y esto me hago bastante cargo, si Católica hubiese hablado 15 días antes conmigo, yo quizás no hubiese tenido que tomar la decisión que tomé porque quería tener una certeza de mi futuro deportivo. Y eso en Católica y en el fútbol chinero no lo encontraba. No le gustó mucho la situación dirigencial, cómo se desarrolló el término de torneo de la NFP y también fue una de las indicaciones. Situación absolutamente contra lo que vive en el Cholo de Tijuana. Si bien muy atingente los comentarios de Grace y los números que también te dicen que no hay una seguridad social en esa ciudad, sí a nivel futbolístico se le garantiza una competición, se le garantiza una inversión y él quiere seguir siendo competitivo a nivel sudamericano.